Malopkin, sean bienvenidos, mi nombre es Jorge. Hoy vamos a hablar de tips para aprender un idioma. Parte 2. Número 5. Escuchar música. Escuchar música ayuda mucho, también motiva a uno a estudiar el idioma. Es un reto enorme que tengo yo con el maya yucateco porque desafortunadamente no hay mucha música. Sin embargo, en otras lenguas, pues bueno, hay que aprovechar lo que hay. Es importante tomar en cuenta que también conocer la música ayuda a conocer la cultura. Uno empieza a conocer cuáles son los cantantes más populares, qué tipo de música escucha la gente en ese país. Entonces es un acercamiento bastante fuerte a la cultura. Alguien que aprende español y hoy en día escucha reggaetón, pues tiene un acercamiento a lo que muchos latinos escuchan hoy en día. Entonces eso es muy positivo. Igual, al principio uno no entiende nada, sin embargo, está bien, eso es normal. Es importante el hecho de estar acercándose y dejar de escuchar por un tiempo música en otros idiomas que uno tendría a escuchar para enfocarse exclusivamente a este idioma. Número 6. YouTube. Cuando me levanto, lo primero que agarro es el celular y me pongo a ver series, reportajes, me pongo a ver noticias o programas de youtubers en el idioma que estoy aprendiendo. Aunque al momento no entiendo nada, pero mientras voy despertando y estoy todo dormido, lavándome los dientes, cepillándome los dientes, estoy en contacto con el idioma despertando. Eso ayuda muchísimo de alguna manera que, de forma que cuando alcancen un nivel más alto, hay muchas estructuras que se quedan guardadas en el cerebro. Y ya después simplemente empiezan a reconocer inconscientemente estructuras que a lo mejor no han leído, pero llegaron a escuchar en alguna parte. Y posiblemente fue en algún programa matutino mientras estaban dormidos. Número 7. Tandem. Hay una aplicación llamada Tandem y hay otras más para conocer personas, pero estas aplicaciones son exclusivamente para hacer amistad con gente que quiera aprender el mismo idioma o hacer un intercambio. Tandem es un concepto que yo conocí en Alemania y bueno, allá escribían, dejaban recados en la universidad, así como anuncios de hablo tailandés y me interesa practicar y aprender coreano. Dejaban su correo o número de teléfono y las personas se juntaban. De esta manera intercambiaban el idioma. Yo tenía un amigo griego con el cual practicaba griego y él practicaba español conmigo. Y es una manera de ayudarnos mutuamente como nativos en ese idioma y así practicamos de una manera muy interactiva. Número 8. Facebook. En grupos de Facebook también hay personas que quieren practicar idiomas. Yo estoy en varios grupos donde practico con distintas personas y ahí postean información sobre el idioma que están estudiando. Es una forma de también socializar y de estar en contacto con el idioma. Pues bien, con esto terminamos nuestra segunda parte de tips para aprender una lengua. Si les gustó, compártanlo, denle like por favor, me ayudarían mucho. Dejen sus comentarios, los estaré leyendo. ¿Qué otras estrategias tienen ustedes para aprender un idioma? Suscríbanse y denle click en la campanita para que reciban notificaciones en cuanto haya un video nuevo. Les agradezco su tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!